Estamos de vuelta a esta hora en Muy Masculino. Una de las tantas frases célebres que ha dicho Juan Diego Gómez en nuestro programa, que nos hemos tratado de memorizar, dice lo siguiente. El día que usted vea la llegada del lunes, con la misma felicidad que ve la llegada del viernes en cuanto a lo laboral, usted estará trabajando en algo que le encanta. ¿Cuántos de ustedes realmente ven la llegada del lunes y dicen, no hombre, otra vez lunes, otra vez ir a mi oficina, otra vez ir al trabajo. Pero no hacemos nada con respecto a eso. Hoy vamos a hablar de empleo y sueños. Juan Diego, bienvenido. Qué placer tenerlo por acá. Alejandro, muchas gracias. Un saludo para usted, para todos los televidentes, por supuesto también para que nos siguen regularmente a través de YouTube. No olvide que tenemos nuestro canal online, Invertir Mejor Online, donde tantas personas de Latinoamérica y del mundo nos están siguiendo cada semana. ¿Y ven todos estos temas? Si se perdieron el programa y dieron un tema buenísimo sobre tal cosa, ahí lo pueden buscar y lo van a encontrar. Por supuesto, hemos querido tener siempre ahí los videos estructurales, aquellos que siguen siendo vigentes con el transcurrir del tiempo. Juan Diego, es una constante escuchar personas que se quejan de su trabajo, se quejan de las pocas oportunidades, se quejan de no tener trabajo, pero la constante mayor es para aquellas personas que son empleadas, decir, hombre, otra vez lunes, uy, no, mañana me toca ir a trabajar. ¿Qué pasa desde su perspectiva? ¿Por qué las personas no renuncian a ese trabajo si no están contentas en él? La respuesta la resume Alejandro una palabra de cinco letras, miedo. La mayoría de la gente que no disfruta lo que hace, teme renunciar por miedo. ¿Miedo a qué? ¿Quién va a pagar mis deudas? Si finalmente el trabajo, así esté aburrido, me genera un ingreso que me permite pagarlas. Si renuncio, ¿en qué actividad me voy a enfocar? No tengo plan B, dice la mayoría, entonces ¿cómo voy a renunciar? Y tercero, si renuncio y quedo desempleado, ¿quién sabe cuánto tiempo tarde en volver a encontrar otro trabajo? Mi preocupación es la siguiente Alejandro, la mayoría de la gente se muere sin saber para qué era realmente buena. Y eso pasa por miedo, porque prefieren escamparse en un empleo, así estén jartos literalmente, y añoren siempre la llegada del viernes, a ponerse al fuego, renunciar y saber literalmente de qué están hechos. Esa es la respuesta. Juan, muchas personas se quejan de las pocas oportunidades de empleo. Es que en este país no hay oportunidad de crecer porque no hay empleo. Y es una tendencia, digamos, que es global. Buscan y buscan y no encuentran empleo por muchísimo tiempo. Y dicen y se quejan, hombre, es que no hay oportunidades. ¿Qué decirle a estas personas? Varias cosas, Alejandro. La primera, una cosa es que no haya empleos en determinado momento. Y otra cosa es que no haya trabajo. Trabajo sí hay, y mucho. Infortunadamente, nos hemos creado con una cultura de el envío de hojas de vida. Entonces, yo no tengo empleo, mando hojas de vida, lleno a una ciudad de hojas de vida, aspirando muchas veces a un salario precario y a un empleo en el cual no voy a desarrollar aquello para lo que me capacité. Y eso es una auténtica tristeza. ¿Cuál es la solución? O un atisbo de solución a esa dificultad en la cual nos hemos criado. Entender cómo está funcionando el mundo hoy en día, Alejandro. Saber cómo funciona la tecnología. Saber que si pasamos tanto tiempo frente a Internet, incluso utilizando redes sociales, allí es donde se están cocinando la mayoría de las oportunidades laborales. Entender que no basta solo autoemplearnos, sino montar negocios en este espacio. Videos que incluso reposan en nuestro canal online de YouTube. Yo he explicado cómo poner negocios sin requerir de capital inicial. En ejemplos alrededor del tema hemos puesto. Entonces, cuando a mí mucha gente se me queja, Juan Diego, es que ya no me dan ninguna oportunidad laboral después de los 35 años. Yo le digo, si quiera, si quiera. Recuerde, uno tiene que volverse menos empleable. No más empleable. Monte un negocio. Ponga el servicio de la humanidad a su talento. ¿Quién conoce las cosas buenas que usted hace? Fuera de su mamá, de su papá y de sus amigos. Usted tiene sus productos en Internet. Juan Diego, es que yo no tengo productos para vender. ¡Falso! Usted es un producto. Usted no hace algo bien. Sí, Juan Diego, yo lo hago bien. ¿Y por qué nadie lo conoce? ¿Por qué usted sigue vendiendo puerta a puerta o detrás de un mostrador? ¿Por qué no se clona, filma lo que hace, lo lleva a Internet para que el mundo entero lo conozca? Mire, entonces, que pueden faltar empleos, pero no falta trabajo. Juan, hay una palabra a la cual muchísimos, y me incluyo ahí, le tenemos bastante miedo, como usted lo dice. Es la palabra desempleo. Y yo pienso que ahí radica mucho el tema de que las personas que están aburridas en su actual trabajo no se salgan de él, por el miedo al desempleo. ¿Qué es decirle a esas personas que le tienen terror, físico terror, a esa palabra? Yo les diría lo siguiente, y celebro que me estén diciendo en este momento si la cámara me enfoca. ¿Me está enfocando la cámara? Sí, señor. Perfecto. ¿Qué es más riesgoso? Renunciar a un empleo e ir en la búsqueda de nuestros sueños, o renunciar a nuestros sueños por temor a renunciar a un empleo. No hay nada más riesgoso en la vida que renunciar a nuestros sueños. La peor inversión que uno puede hacer es renunciar a ellos. Yo decía en nuestra cuenta de Twitter, arroba, invertirmejor, que hay una forma concreta, clarita, de renunciar a nuestros sueños. Dedíquese mucho tiempo a hacer actividades que no disfruta. Alejandro, hay desempleados que trabajan. Cuando usted desarrolla una actividad y no vibra con ella, es un desempleado que trabaja. Téngalo por seguro que donde se contabilizaran, como desempleados, la cantidad de personas que no disfrutan lo que hacen, las tasas de desempleo a lo largo del planeta serían mucho más altas. Téngalo por seguro. Juan Diego, ¿cuál es esa receta entonces? ¿Qué podríamos decirle a nuestros televidentes y a los seguidores de YouTube? ¿Cuál sería esa receta para poder cambiar de empleo, para poder cambiar ese trabajo que nos tiene acorralados, que no nos permite ser felices y empezar a buscar uno que sí lo haga? Yo diría tres concretamente. La primera, vaya inflando su llanta de repuesto mientras desarrolle una actividad con la cual no disfruta. ¿Cómo así? Claro, en esas 14 horas, hora más, hora menos, que tiene de tiempo libre al día, vaya mirando qué otro tipo de actividades puede desarrollar que tengan por común denominador uno muy importante, donde usted pueda desarrollar su talento y hacer lo que mejor sabe hacer. En otras palabras, vaya inflando llantas de repuesto o generando planes B. Segundo, vaya incrementando mientras trabaja sus niveles de ahorro. No es fortuito, Alejandro, que la palabra ahorro venga de ahorro. ¿Qué significa liberarse de la esclavitud? Horro significa liberarse de la esclavitud. A mayor nivel de ahorro, mayor nivel de irreverencia. Hay gente que se tiene que aguantar toda la injusticia, había y por haber. Un jefe intenso, injusto, callado. ¿Por qué? Porque no tiene un peso ahorrado. Entonces me dice, Juan Diego, ¿cómo me quejo? ¿Cómo reviro? ¿Cómo me pronuncio? Si sé que de quedar desempleado no tengo ahorros, ni siquiera para subsistir un mes. Y lo tercero, reduzca el nivel de deudas. Ojo con las deudas. La mayoría de los empleados trabaja para pagar deudas, no para construir capital. Entonces cuando yo hipoteco mi futuro, estando muy endeudado o con deudas largas, literalmente, me tengo que tragar cual sapo un empleo que no disfruto, un muerto en vida, un desempleado que trabaja, porque si renuncio, ¿quién las va a pagar? Es tres sugerencias específicas. Juan, hay una dicotomía bien grande entre las personas que pronto dicen, yo no quiero trabajar para otros, yo no quiero ser un empleado y que otros se consigan la plata a costa de mi sudor, pero tampoco soy lo suficientemente emprendedor para montar mi propio negocio. Y entonces se encuentran en esa dicotomía tan grave porque no saben ni para un lado ni para el otro, ni quieren hacer ninguno de los dos o sienten que no pueden hacer ninguno de los dos. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Esa pregunta es muy buena, Alejandro. Yo no estoy tan seguro de que haya personas que hayan nacido para ser empleados y otras para ser emprendedores. Yo creo que todos tenemos en nuestro ADN la palabra emprendimiento. Simplemente unas personas la desarrollan y otras no. Déjeme le cuento de mi experiencia particular. Yo hasta los 28 años creí que iba a ser empleado. E iba a ascender en la escala corporativa. Tuve la fortuna de ser despedido de un empleo que no disfrutaba hace ya más de 15 años. ¿Por qué le digo eso? Porque solo esas circunstancias, solo enfrentarme al asfalto, solo someterme a la presión, hizo que yo montara mi propio negocio. Y no soñaba con él en determinado momento de mi existencia. Entonces, las circunstancias, repito, hacen que muchas veces cambiemos la perspectiva. Nos pongamos al fuego. Mira, hay una frase que me encanta. Solo la presión alta transforma el carbón en diamante. Es una pena que por miedo la mayoría muera solo como carbón. Sométase a la urgencia. Tire la vaca por el precipicio. O como yo he dicho yo en mi cuenta de Twitter, váyase de la casa. Váyase de la casa. Tállese. Sobregírese. Póngase contra las cuerdas. Para que aflore el genio que usted lleva adentro. Entonces, eso de emprendedor o empleado, usted sí, usted no. Es muy relativo. Todo depende de qué nos toque vivir en la vida y cómo nos apalanquemos con ello. Juan, hablemos de otro tema y es el tema de la gente que tiene un trabajo, que seguramente no disfruta, pero tiene un excelente salario. Y al momento de decir, estoy muy aburrido de mi trabajo, tengo un jefe muy malo, una cantidad de cosas, la gente dice, pero ¿cómo te vas a salir si tienes un muy buen salario? ¿Qué hacer o qué decirle a esas personas que tal vez ven eso como una válvula de escape a decir, no, yo no me salgo porque aquí gano muy bien, aunque detesto levantarme todas las mañanas? Alejandro, una cosa es creer que uno gana mucho y otra cosa es ganar mucho. Cuando usted lo ataque el conformismo o crea que está teniendo muy altos ingresos, una sugerencia, compárese con más personas. Recuerde algo, la comodidad es un atentado contra el progreso financiero. Cuando usted tenga una hinchazón de conformismo, cuando usted diga, no, porque es que con este salario, ¿cómo se me va a ocurrir renunciar? Déjeme, le digo lo siguiente, ¿cuántos ingresos le llegan al mes distinto al salario? Ese es el verdadero progreso financiero, porque como le hemos dicho ya acá, el salario es prestado. Hoy está y mañana no. No, usted se cansó en su empleo o se cansaron con usted y ¿dónde quedó el salario? Realmente una persona que quiera progresar y que tenga educación financiera, tiene que mirar es cuánto le llega al mes distinto al salario. Yo pienso que, para terminar de responderle su pregunta a Alejandro, uno tiene que ser un agradecido con la vida, pero un inconforme permanente. Nunca, subrayado, nunca le ponga techo a sus ingresos. Si usted dice, es que con este ingreso ya estoy muy bien y lo logra, habremos perdido un genio financiero en potencia. Porque usted se conforma y se manda un mensaje, estoy bien. Y esa comodidad, repito, atenta contra la generación de ideas, atenta contra el progreso. Si la gente, y que es nuestra, digamos, nuestra intención con este programa, que la gente aprenda muchísimo de estos contenidos, los que tenemos a esta hora en el canal Cosmovisión y muy masculino, y los que se ven desde luego en YouTube, si la gente nos escuchara o lo estuviera escuchando usted el día de hoy y dijera, sí, señor, yo también puedo hacer eso, tendríamos una renuncia masiva en el país o en Latinoamérica donde nos estén viendo. ¿Y cuál sería el problema? Yo no lo vería. ¿Por qué? Porque simplemente nos encontraríamos con que muchas personas sacaran lo mejor de sí. Esa urgencia haría que aflorara el genio que todos llevamos adentro. En estos días recibí una propuesta inverosímil, Alejandro. Usted sabe que yo tengo mi conferencia a ser extraordinario, tanto presencial como online, y en la conferencia desarrollo temas relacionados con estar contento y no renunciar a sus sueños y disfrutar lo que hacemos. Claro. Y el gerente de esa compañía, que me intentaba invitar a la conferencia, me dijo, Juan Diego, pero hagamos algo, quítame el tema de empleo de la conferencia. Y yo no entendí, yo, ¿por qué si es un tema muy taquillero? Me dijo, lo que pasa es que vos tocas ahí ciertos aspectos que harían que algunas personas tuvieran la tentación de renunciar. ¿Usted se acuerda de Condorito? Claro que sí. Yo quedé como él, plop, hacia atrás. Reflauta. Se le dijo, hombre, yo te respeto tu percepción, pero yo no voy a fraccionar mi conferencia quitando de ella un tema taquillero como el del empleo. ¿Cuál es la moraleja? Hay muchos empleadores que tratan de mantener a sus empleados con los ojos vendados, para que no pregunten mucho, para que no sepan mucho, para que no exploten sus posibilidades y simplemente se dediquen a hacer aquello que le interesa al empleador. Nosotros nos tenemos que revelar ante eso. Y ojo, yo soy empleador, pero mis empleados lo saben. Aquí hay un pago variable por talento, por ideas, por gestión. Yo no puedo simplemente matricular a la gente, cortarle sus posibilidades en virtud de que necesito que mi negocio progrese. ¿A costa de qué? ¿A costa de la libertad, de los sueños de las personas? Olvídese de ello. Juan, antes que hablemos del producto de Invertir Mejor para la recomendación del día de hoy, denos esa última sugerencia, esa cerecita para el postre en materia del tema de empleo. Claro, Alejandro, con todo el gusto. No espere a que lo despidan de un trabajo que no disfruta. Renuncie. Si usted no vibra con lo que hace, como usted lo decía al principio, si no ve la llegada de un lunes con la misma alegría, con la que ve la llegada de un viernes, es literalmente un desempleado que trabaja, un muerto en vida, un cadáver insepulto, y si le falta algún sinónimo, una vaca que yace muerta en la mitad de la vida. Eso es lo que tengo para decir. Y es muy importante el tema de los ahorros, Juan, porque muchas personas, yo sé que están diciendo, hombre, pero es que qué bonito es, pues yo no puedo renunciar, porque entonces el mes entrante, ¿quién paga mis deudas? Y ahí la importancia de tener unos ahorros, que usted tenga un... Si usted se sale del trabajar, ¿cuántos meses puede vivir con sus ahorros? Esa es la riqueza y esa sería una muy buena solución. Hombre, bueno, aquí tengo mis ahorros que me van a ayudar mientras consigo qué hacer que realmente me guste. Claro, Alejandro, pero para manejar bien esos ahorros se necesita acompañamiento en su proceso de inversión. Y es lo que hemos pretendido desde hace muchos años con una opción que manejamos en Invertir Mejor, llamada Hágase Socio. ¿Qué es Hacerse Socio? Hacerse Socio es tener más acompañamiento, repito, en las inversiones que una persona haga, en los mercados de acciones, tanto nacionales como internacionales, Forex, comúnmente conocido como el mercado de divisas, y commodities, como invertir en petróleo, en oro, en plata. Con esos socios de Invertir Mejor estamos ahorita comprometidos con una causa noble, bonita, incrementar ingresos pasivos. Hoy, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Invertir Mejor, mostré un cheque de Google, ¿ah sí? Claro, con el que desayuné. Fruto de los videos que tenemos en YouTube. Se llama monetizar el talento. Entonces, ¿qué pretendemos con los socios? Explicarles paso a paso cómo tener ingresos pasivos que compitan con el salario. Desde lo más básico, ¿cómo monto un video en YouTube? ¿Cómo sé de qué tema montarlo? ¿Cómo hago un acuerdo con Google dueño de YouTube para recibir ingresos? En otras palabras, nosotros tenemos, repito Alejandro, que no solamente acompañar más a las personas, sino brindarles más luces a través de ese proceso de hágase socio, que es básicamente que por un pago anual la persona obtiene un acompañamiento en su proceso de inversión. ¿Dónde encuentro más información? La gente que dice hasta ahora, yo quiero ser parte de esta comunidad, he escuchado que muchas personas que son socias les están yendo cada vez mejor, yo quiero estar ya ahí. Claro, invertirmejor.com o invertirporinternet.com Ahí se explica en qué consiste hacerse socio, qué incluye los descuentos para los distintos productos de Invertir Mejor, en fin, toda una suerte de alternativas que espero beneficien a muchas más personas. Tenemos socios de muchas partes del mundo a lo largo de los próximos años. Juan, muchísimas gracias. Qué buen tema, qué buena invitación para las personas, sobre todo, porque no solamente estamos hablando, bueno, sí, de finanzas, pero también del ser. Es que yo tengo que ser feliz con lo que hago diariamente más de ocho, nueve horas al día. Hay que ser feliz, si no, estamos viviendo un cadáver. Así es, así es. Alejandro, muchas gracias a ti y recuerden que no hay nada más rentable que ser feliz.